Hola a todos bienvenidos de nuevo a otro episodio de Fundamentos Cripto en este vídeo vamos a estar aprendiendo cómo unirse a un canal de combate hamster para unirse a un canal de combate hamster puede seguir los pasos. Hasta el final lo primero que tiene que hacer es conseguir un abrir un enlace de invitación puede obtener un enlace de invitación al servidor de discordia de combate hamster twitch o cualquier otra plataformas de medios sociales como facebook twitter instagram o reddit también. puede ser capaz de obtener un enlace de invitación de uno de sus amigos dentro de la aplicación telegrama así simplemente abra el enlace que ha recibido y haga clic en el enlace y abra un canal de combate hamster. Plataformas de medios sociales como facebook twitter instagram o reddit también puede ser capaz de obtener un enlace de invitación de uno de sus amigos dentro de la aplicación telegrama así simplemente abra el enlace que ha recibido y haga clic en el enlace y abrir hamster Combat Bot poco después de hacer que siga las instrucciones y usted será capaz de unirse a un canal de combate hamster. Una vez que te hayas unido, abre el enlace y tanto tú como tus amigos podréis recibir recompensas. No olvides suscribirte a nuestro canal pulsando el botón de suscripción. Pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Volveré en el próximo vídeo. Gracias por ver you.